¿Qué es la agricultura y la ganadería? Nosotros venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo que la agricultura y la ganadería se tienen que complementar y no competir. Venimos trabajando en estos conceptos modernos, nuevos, de agricultura y ganadería regenerativa y cómo esos conceptos tienen un impacto directo con la economía circular. Y hacia ahí es donde estamos apuntando, es aprovechar los beneficios que generan ambos sistemas para que produzcan una sinergia y esa sinergia se vea expresada en una mayor productividad, pero a su vez con una mirada también puesta en el ambiente y una mirada puesta en lo social. Y eso me parece que un sistema agrícola ganadero lo permite y mucho, porque esa sinergia que mencionaba anteriormente genera más puestos de trabajo, arraigo en el campo, genera muchas cosas más que cualquiera de los sistemas por sí solos. Siempre decimos desde INTA que todos los suelos son ganaderos, pero no todos los suelos son agrícolas. Entonces muchas veces la agricultura ha ocupado suelos que no son aptos para ello y se produce una agregación mucho mayor que en otros contextos. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con los sistemas ganaderos? Lo que nosotros pretendemos con los sistemas ganaderos es crear condiciones suficientes como para que el sistema sea rentable, pero que a su vez sea amigable con el medio ambiente, sea socialmente aceptable y que permita también esta cuestión de cuidar el suelo que es fundamental. Entonces esa complementación que se da entre agricultura y ganadería realmente hace que los sistemas sean mucho más sustentables. La producción ganadera en Argentina en este momento es pujante. Estamos manteniendo los stocks y puede ser que haya un pequeño incremento el año que viene, eso habrá que verlo. Y también es pujante porque está en condiciones de abastecer cualquier demanda que surja de los mercados internos como del mercado externo. El futuro es crecimiento, es crecimiento pero en base a mejorar un poco la eficiencia de nuestro sistema de producción. Es decir, con la misma cantidad de vientres, un poco más, producir mucho más de lo que estamos produciendo actualmente. Ese sería el gran desafío para lo que tenemos la superficie, los sistemas de producción y lo que sí tenemos que demostrar es la sustentabilidad de nuestro sistema de producción en un mundo muy exigente en eso. Tenemos el consumo de carnes rojas, o sea, carnes con proteínas de alta calidad, uno de los más altos del mundo, alrededor de 110, 115 kilos con ciudadano por año. Lo que sí se ha modificado en los últimos tiempos es la composición de esa canasta y sí ha disminuido proporcionalmente la carne vacuna. ¿Por qué? Bueno, no hay que dejar de lado la cuestión económica, el precio, pero también el hábito de consumo que la gente, nuestros conciudadanos, al conocer otras carnes, han incluido en su canasta y ahí esas son las razones que ha disminuido. Pero tampoco hay que ser tremendistas, porque si analizamos, y estas son estadísticas fehacientes, los primeros seis meses del año pasado, el consumo de carne, y los primeros seis meses de este año, el consumo de carne vacuna ha aumentado casi un 10%, que en algún mes pudo haber bajado y eso haber ocasionado grandes titulares. No ha pasado más que una foto. Hay que ver la película. Gracias.